Buen trabajo, amigo. Buen trabajo. Golpealos con fuerza. ¡Va por él! ¡Atacad! ¡Ya basta! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Es excelente! Dale la recompensa que se merece. ¡Bien! Ahora aprenderán a respetar. ¡Qué valencia! ¡Ay, Dios mío! ¡No me pierdo, por favor! ¡No quiero aquí! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo Lorenz? ¿Acaso lo he molestado, señor? ¡Impresionante! Pero mejor evitar... Buenas noches. Yo me apartaré de tu camino, amigo. ¡Que me has venido! Vale. 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 Ya tenemos dinero para más mapas. Voy a ir un momento al baño. Ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Vale. ¡No! ¡Un espectáculo maravilloso! ¡Adiós, amigo! ¡Y gracias! ¡A ti! ¡Gracias a ti! Vale. Vamos a la biblioteca. ¿Qué impulsaría un hombre a... ¡No! 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 Esta sería la proximidad, pero no puede ser la tutela. La parte de la muralla del Atlas, nos vamos a vamos a llevar un aumento de recursos. Si quiere recordar a sus ciudadanos... Seguirá con tus amigos. ¿Cuál es el reto del mundo? ¡Pero cuando no ! Donde co-o-o estaba esto, por favor? A pesar de las diferencias... ¡Excelente! ¡Muy satisfactorio! ¿Lo queréis? ¡Lo tenéis! ¡Ya voy a tener dinero para el resto! Los vendetores sí que los voy a poner... Para saber, por ejemplo, que es... Este es el que he encontrado. Por aquí tiene que haber otro, de todos modos. ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Vamos! 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 Espero estar así a su edad. No, no. No eres nada tímido, ¿verdad? No, no. 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 No, no, no. No, no.